Yo no quiero estar aquí Estoy cansado de llevar la carga Que hoy fue dada a mí Todos los días sigo batallando La cruz pesada sigo declinando Voy rumbo abajo hacia la tierra Por las cosas que están pasando Oye mi voz, reclamo a ti Dime Señor, que quieres de mí Contéstame, me incluyo a ti Te imploro Señor, que me hables a mí Señor, me digo a ti Levántame Levántame Sacude el cuerpo Que tus pies recobra fuerzas Levántame 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 Sacude el cuerpo Que tus pies recobra fuerzas Levántame 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 Gracias.